Caminantes, estamos en el barrio de La Merced, esta es la calle Bolívar y al fondo, bueno, a la derecha primero, se ve el, se llama pues la iglesia de La Merced, por supuesto, y al fondo la catedral, y más al fondo el Pilizurco. Para que tengan una idea, esta es la calle Bolívar, creo que he salido de clases de los chicos, pero bueno, vamos a filmar un ratico esto, y lo malo es que tengo que estar filmando los taxistas, y eso es lo malo.